Chécala mi comanche en Punta Cana, mano, de Juliaca, del cerro más congelado donde tu huevo no se para, así te metas 30 pastillas de Viagra, del cerro a Punta Cana. ¿Qué opinan? Superado, hermano, superado. Del cerro más frío de todo el Perú a Punta Cana, Hard Rock Hotel. Mi comanche, desde La Puna, mano. Robotín en Punta Cana, Yara, sí es verdad, Gordo Baboso, sí es verdad, sí es verdad, yo he cambiado bastante. ¿Por qué terminó todo el tiempo de relación? Me engañaron. Supongo que se refiere a Óscar, porque mi amigo Masoku jamás, jamás. Sideral se siente un fracasado total y tiene mucha razón. Recordemos todo su fracaso. ¿Saben qué pasa? Les voy a contar algo. Dicen, hay un dicho que, escúchenlo, voy a contar algo para no le digan a Sideral, escúchenme. Los únicos que pueden hacer que Sideralueva sea un exitoso son ustedes, la gente. Sideral es el streamer que ha llegado a lo más alto porque la gente ha hecho eso, ha creado una polémica, ha creado algo y hacen que Sideral esté en el tope. Así que ustedes pueden revivir a Sideral y hacer que llegue al cielo. La Bebarmi lo puede hacer, la Bebarmi. Gordo, o sea, tú dices que creemos la chocolatada 2.0. No, no, a lo que me refiero es que ustedes pueden crear cualquier otra cosa que Sideral se haga viral, ¿me entienden? Y ustedes cuando lo hacen, es que ¿saben qué pasa? Que creo yo que Sideral, en todo ese tiempo que ha sido viral, el huevón, en vez de seguir con el chongo, seguir adelante, sacar provecho, Ay, no, soy un cabro y me escondo. No, mejor me mudo, me corro, soy cabro. Tremendo cabro, mano, debería afrontar la cosa. ¿Debió seguir streameando seguido, hacer más chongo, show? Ay, no, me voy de mi casa porque no, no me voy. La verdad, debió aprovechar ese momento. Yo me acuerdo que él prendía el string en Facebook y por toda la polémica tenía 4.000, 5.000, 6.000 viewers. Alona le hizo cacho a Kiara, terrible lo que está pasando en su string. ¿En la destina de quién? A ver, la voy a poner. Ahí es donde Quinteka le da un consejo a amigo. Hola, Kiarita, estás triste, triste. Le voy a poner, le voy a decir algo que le va a doler. Por tu relación, me dejaste de lado. Yo era, espérate, yo era tu hermanito. Siempre te cuidaba cuando estabas huasca. Vamos a chupar, mierda, vamos a tomar, Quinteka, por favor. ¡No! ¡No! Algonro sabe que está soltera y vino a inyectar su dosis. Eso no es cierto, eso no es cierto. Yo siempre he saludado por educación. Llego Quinteka para decir de las experiencias de las singapureñas, ellas no la escupen. Yo saludaba, mano. ¿Eres cacho, Quinteka? ¿O no te contaron algo? Que vuelva a saquear a borracha, peloquitaja. Yo no sabía nada de... Ayer decía, vía a volver, estaba toda peda y pendeja. Ya pelo mi el tatuaje XD. Oye, ¿saben qué me pone triste a mí muchas cosas? Yo les voy a contar la verdad de lo que pasó con Kiara. Kiara era una chica muy tierna y linda. Cuando ella estaba en la casa, y Bárbara sabe esto, y Bárbara no me dejará mentir. Cuando Kiara venía a la casa, bueno, Kiara estaba huasquísima. Yo la cuidaba, le decía, ven. La embarcaba en su taxi y le mandaba su hat, hermano. Y de ahí, tuvo novio, tuvo dos chicos con los que salió. Uno antes de Alon, y ya se olvidó de la gente y todo. Yo digo, puta, ¿cómo va a ser eso, hermano? Se olvidó de la gente cuando está con novio. Pero eso, esa hueá no va, hermano. Lamentablemente, ahora ya no estoy soltero. Tienen que darme permiso para yo poder tomar. Mira, por ejemplo, mi novia me ha dicho, no puedes tomar, solo puedes streamear y no te muevas de tu asiento. Mira, hasta su cara es desfracasado, hermano. Mira su cara. Esta es la cara de un fracasado, hermano. Un hombre que no es fracasado no puede tener una cara así de fracaso, güey. Esta es la cara de un fracasado. Si quieres saber cuál es la... Mira, mírate al espejo. Si tu cara se parece, es porque eres un total fracasado. Sideral, el streamer que fracasó en todo. Todo fracaso. Yo soy un fracasado en la vida real. Como todos ya sabemos, Sideral hace poco comentó que siente que es un fracasado en todo. Fracasado en mis estudios. Fracasado en el streaming. Fracasado en el dotar. Fracasado en el amor. Y me voy a morir siendo un fracasado, bro. Qué pena, hermano. ¿Y qué es lo que le lleva a pensar esto? Pues yo creo que su edad. Sideral, por fin a sus 30 años, está recibiendo pequeños destellos de madurez. Se está preguntando cosas que debió hace mucho. Pero como ya sabemos, Sideral es un fracasado en todo. Él menciona que ha fracasado en su vida real, en sus estudios, en el streaming, en el dota y en el amor. Pero a este se le olvidó decir que también ha fracasado en el fisiculturismo, en el baile y en el canto. Ya que a este le encanta hacer esas cosas, pero como ya todos sabemos, da vergüenza ajena cuando lo hace. Este, uno de los streamers más queridos por la comunidad dotera, por fin se ha dado cuenta sobre el fracaso en su vida. Y eso lo demuestra todos los días, mencionando la palabra fracasado. Este, sueña di y noche, con esa palabra. Así que voy a hostear al más fracasado de Trovo. Porque sinceramente para mí, él es un real fracasado. No hay persona más fracasada, fatal, estúpido, imbécil, gordo, tentón, no botan en su casa. Pero el huevón hace lo posible. Ahí está, entró la más fracasada de Trovo. Beba, ¿quién es el más fracasado de las S-House? Patrick. Patrick Cass, ese huevón es el real fracasado. Mano, el otro día entramos con la Beba al cuarto de Patrick. Y mano, sentimos un fracaso en el ambiente, huevón. De ahí decimos, ¿qué estará pasando por acá? Estaba jugando StarCraft 1, pe mano. Esa hueá sí es de fracasado, le dije, eso es de fracasado. Le conocí a un huevón tan fracasado que cuando me junté con él me volví más fracasado. Es tan fracasado, pero tan fracasado que cuando sueña, sueña ser exitoso. Es tan fracasado, pero tan fracasado que hemos cambiado el nombre a la fracasado House. Es tan fracasado que él se encarga de pagar los servicios y se va a la luz y el agua. Tan fracasado, tan fracasado. Lo peor es que es verdad. Lo peor es que todo lo que está diciendo es verdad. Yo conocí a un huevón tan fracasado que cuando me junté con él me volví más fracasado. Es tan fracasado, pero tan fracasado que cuando sueña, sueña ser exitoso. Es tan fracasado, pero tan fracasado que hemos cambiado el nombre a la fracasado House. Es tan fracasado que él se encarga de pagar los servicios y se va a la luz y el agua. Tan fracasado. No, pero eso es de los servicios. ¿Saben qué pasa, gente? Que hasta hace un tiempo, porque creo que ahora en la actualidad, en el momento, ahorita, ahorita, creo que Patrick ya tiene las cosas más claras de los temas de la casa y todo. Porque Patrick era una persona que te decía, por ejemplo, Oye, gordo, tanto es de la luz y de los servicios. Y la gente se olvidaba y pasaban los días. Y como Patrick, también era un poquito un toque despistado y no le gustaba incomodar. De la noche, estamos en el stream la mañana y se va la luz. ¿Qué fue? Nos pagamos la luz, pero nos olvidamos. Qué daño, huevón. Pero es cosas así. Pero ahora ya está cobrando adelantado, huevón. Es porque Patrick lo hace por no joder a la gente. Está tan fracasado que vive con una fracasada y la fracasada gana más que él. ¿Has escuchado esa mierda, bebé? Está un fracasado, está un fracasado que vive con una fracasada y la fracasada gana más que él. ¡Al toque, pellín! ¡Puta a su madre! Seguro lo dice porque Patrick no gana el dinero que el resto de las ex-house. Ya que el resto sí gana buen dinero. Iguo, Quinteka y Sideral. Y Patrick, al ser la excepción, lo llama fracasado. Pues capaz es cierto, ya que este, pudiendo castear con profesionales, lo hace él solo. Y así no consigue mucho o nada. Pero bueno. Hoy lo peor es que Patrick castea mucho mejor que muchos fracasados que están casteando en canales importantes, huevón. Solo que creo que Patrick dejó un poco de lado el tema del cast, pero si vuelve, lo va a ser chévere. Porque castea muy chévere. Ese es otro tema que se podría hablar. Hasta incluso ha llegado a preguntarle a la empleada del hogar quién es el más fracasado de las ex-house. Te puedo decir una pregunta, pero ¿puedes responder? Digamos. ¿Pero lo puedes responder? Claro. Ya. Acá somos siete personas. ¿Cómo? Seis hombres y una mujer. Ya. ¿Quién es el más fracasado? Ah, sí, sin asco. No se va a grabar. Pero depende. ¿A qué tema? Fracasado en todo sentido. El que... El... O sea, el que tú piensas que sea más fracasado. Pues el que te dispieras tarde. El que no come sus horas. El que... Ya, ya. Ya está. Ya, ya. Chicos, ya dijo ya. Yo soy más fracasado. Lo acabo, ¿no? ¿Cómo vas a creer un dame, muchacho? Siguiendo con lo de Sideral, podemos traer recuerdos sobre los fracasos que este tuvo. Comencemos por lo de Stream. Pues, como ya he mencionado en otro video, Sideral tiene hoy por hoy una media de 200 a 300 gatos en vivo. Lo cual es muy poco comparado con Quinteka e Iwo que viven en la misma sex house. E incluso menos que el mismo Antaurus que llega de 400 a 1000 por día. Con eso puedes darte cuenta que Sideral está fracasando como streamer. Lo otro es el Dota 2. Pues, como muchos ya sabemos, Sideral quiso ser un jugador profesional y llegar al T.I. Y fracasó. Era uno de sus sueños más preciados. Uno de sus sueños dorados. Y a pesar de desarrollar el mejor P.U. de Latinoamérica, Este sujeto no alcanzó a tocar el A-X. Sus sueños acabaron junto a UG Unión Gaming. Bueno, mi primo Isaac, un día me... Oye, pienso que esto habla así de broma. Acaba de decir, ¿mi primo Isaac? ¿Y su primo? Tu auge Unión Gaming. Bueno, mi primo Isaac, un día me llevó a una cabina de internet y me dijo, juguemos este juego. Tomaron en tu familia el hecho de que ya quieras jugar Dota profesionalmente. Pero mi abuelita piensa que estoy así, por ejemplo, hueveando. Y nada, normal, o sea, dejé mi instituto, pues. Estaba estudiando dos años. Lleva un año para acá mi carrera de computación informática. Pero yo pago mis estudios. O sea, yo mismo me pago, pues. El fracaso en el amor. Hoy no me metas a mí, hijo de perra. Sideral ha sido el hombre despreciado por la gracia divina y por las mujeres. Siendo víctima de múltiples engaños. Que más de una ocasión le rompieron el corazón. Y gracias a ello, nació una de las frases más importantes. Hueve para ese patito, hueve para ese cabrito. Antes del Dota 2, yo le he amado. Nunca, nunca pienso hablar algo mal de ella. Porque yo ella, sinceramente, yo le he amado a ella. Yo le he amado, en serio. Pues Sideral fue adornado incluso por un colaborador suyo. La otra que lo engañó fue Pico. Ya que Sideral mencionó que este le pagaba los estudios. Y ella no iba a estudiar. Sino más bien se iba con el amante. También fue cambiado inmediatamente por un tal Lord Dennis. El chico gago, que al no poder pronunciar bien el ja, dijo. Yo estaba en ese stream, huevo. Presiona uno si estuviste en ese stream. Por favor. Presiona uno si estuviste en ese stream. Yo estuve en ese stream, se lo juro. Te lo juro que yo estuve en ese stream. El fracaso en el fisiculturismo. De esto ya hablé en un video anterior, donde muestro el video donde Sideral dice con mucho entusiasmo que algún día será tan chapado como los fisiculturistas. Con lo cual hasta el día de hoy solo se ve un Sideral gordito chapado. Si aún no has visto el video, lo dejaré en la descripción. Que rico hermano. Puta que hermoso. Algún día cunches mal. Puta que hermoso. Algún día cunches mal. Ay no maricón. El fracaso en el baile. Sideral mencionó más de una vez que le encanta bailar. Le fascina bailar y por eso, cada vez que oye una canción, se lanza a los mismos pasos de siempre, pareciendo más un animador de cumbia fracasado. Ya que a este le sale todo muy afeminado y ridículo. Que rico karaoke te metes Sideral. No me llame, pues te haré su... Con este corazón que está lleno de mi pierna. Por último y no menos importante. Me estaba olvidando de su gran fracaso con su marca, Lagarto Store. Pues nuestra beba potona. Sus poleras son muy chéveres. No sé cómo fracasaban en eso. Es que ya cuando uno fracasaba en la vida ya fracasa en todo. Pero sus poleras son muy chéveres. Quiso emprender vendiendo ropa con su logo Lagarto. Pero lamentablemente, este fue un fracaso más que adquirió en su vida. Una universidad para ti. Madriculate, madriculate. Bueno, el que hizo este puto video de la Juego de la Universidad... Mano, se ha tomado el tiempo de editar todo, weón. ¿Qué tal sin vida, weón? Y por eso, gracias, Sideral Luján Carrion. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!